En el grupo que yo coordino, que se llama Green UGR, colaboratorio sobre culturas digitales en ciencias sociales y humanidades, organizamos una jornada que la llamamos ciencias sociales y humanidades digitales en la Universidad de Granada. Esto fue justamente en esta fecha, 14 o 15, fueron dos días también, seguidas de un DATCAM, una desconferencia que hicimos al día siguiente. Y en ellas tuvimos como conferenciante, al margen de numerosas mesas redondas, a Antonio Rodríguez de la Heras, a Vicente Luis Mora y a Nuria. Bueno, pues ahí continuamos fraguando la idea de poder generar un espacio similar de encuentro. Esto al final nos remontamos a México en mayo, en el que volvimos a hablar del tema y ya surgió la denominación del sur. Y planteamos la posibilidad de que el evento fuera un evento itinerante, en esta ocasión en Málaga, ya con esta denominación. Y bueno, pues el objetivo es poder generar algo que se sustente en el tiempo y que genere nuevos centros de pensamiento en torno a las culturas digitales en la academia. Sí, un poco ese es el relato. Cuando nos encontramos en México, y ahora explicaré por qué apareció esa idea del sur, pensamos eso, que sería bueno que ya que estábamos tan cerca y compartíamos una misma idea de qué eran o qué podían o qué debían ser las humanidades digitales y las ciencias sociales, que sería muy bueno establecer sinergias comunes y empezar a trabajar de una manera colaborativa y conjunta. Precisamente yo en esa fecha me encontraba preorganizando lo que también está aconteciendo hoy, que es la primera reunión anual que tenemos de la Red de Estudios Digitales sobre la Cultura Artística, que se constituyó en Málaga en junio del 2013. Pues una serie de personas, sobre todo del ámbito de la cultura artística y de la historia del arte, nos reunimos en Málaga, me parece que fue 20-22 de junio, para reflexionar conjuntamente sobre qué pasaba en el ámbito de la historia del arte, de la cultura artística, los medios digitales, la tecnología computacional, cuál era nuestro presente, cuáles eran los retos con los que nos confrontaba el futuro y qué íbamos a hacer nosotros para responder a esos desafíos y a este presente en el que nos encontrábamos. Y una de las ideas que surgió y que finalmente se materializó con la ayuda de la Universidad de Málaga fue constituir la primera red internacional de estudios digitales sobre la cultura artística y el primer compromiso que adoptamos fue dar visibilidad y dar materialidad a la red y tener al menos un encuentro anual. Y este es el primer encuentro anual que vamos a tener desde esta fecha de constitución. ¿Por qué conectamos Esteban y yo de una manera tan rápida y tan buena, bajo mi punto de vista? Tiene que ver con esto, tiene que ver con una visión muy particular y muy similar que tenemos ambos de qué es esto de las ciencias sociales y las humanidades digitales. Para nosotros no es solamente una cuestión de tecnología o de hacer cosas o de aplicar tecnología computacional para analizar fenómenos culturales o fenómenos que tienen que ver con el campo de las humanidades, sino que sobre todo implican un horizonte crítico. Un horizonte crítico para pensar la cultura, los fenómenos sociales desde otra perspectiva y de otro punto de vista. Y sobre todo para dotar de pensamiento crítico a lo que acontece en el ámbito de la cultura digital. Y la conferencia que acabamos de tener de José Luis de Vicente es uno de los mejores ejemplos que podíamos tener de esto que la LIU llamaba en su momento las humanidades digitales críticas. Es decir, desde qué punto de vista nosotros podemos utilizar el pensamiento humanístico con ese componente de interpretación, de carácter subjetivo, de pensamiento situado, de incertidumbre, de ambigüedad, de discontinuidad, para analizar lo que acontece en el ámbito de la cultura digital desde otros parámetros, como muy bien ha salido en el debate anterior, no solamente utilizando parámetros cuantitativos, sino también lo que tiene que ver y lo que es con natural al pensamiento humanístico, que es el carácter interpretativo, subjetivo, situado, discontinuo, ambiguo, etc. Y esa idea que los dos compartimos de qué pueden ser o a qué deben aspirar las humanidades digitales, no solamente una cuestión de tecnología, sino de pensamiento crítico, fue lo que nos unió en esta aventura. Y, en concreto, lo que nos unió en esta aventura, y ya empezamos a ver el por qué hemos utilizado esta etiqueta de humanidades digitales del sur, el primer pensamiento crítico que se desarrolla en el ámbito de las humanidades tiene que ver con las propias humanidades digitales. Es decir, cómo se está constituyendo este nuevo territorio, este nuevo ámbito disciplinar, que ahora llamamos, aunque es muy antiguo, pero ahora llamamos humanidades digitales. Y, desde el propio contexto de las humanidades digitales, hace un par de años empezaron a emerger una serie de voces que empezaron a ver críticamente las estructuras de poder y las relaciones de poder y la configuración geopolítica en la que se estaba conformando este nuevo territorio de las humanidades digitales. Por ejemplo, Alex Hill, que es un investigador de la Universidad de Colombia, que está muy implicado en el ámbito de las humanidades digitales, empezó a utilizar esta etiqueta de guerrilla DH, es decir, para, como una manera de sabotear, lo que decía antes José Luis, no sabotear o hacer una crítica de las humanidades digitales desde dentro de las propias humanidades digitales. Por supuesto, este pensamiento crítico también se desarrolla en otros contextos o en otros marcos. Y, de hecho, las humanidades digitales postcoloniales actualmente tienen un desarrollo bastante fuerte en Estados Unidos y también en algunos puntos de Europa, que en realidad es aplicar el pensamiento y la teoría postcolonial para pensar en lo que acontece en el ámbito de la cultura digital desde esos puntos de vista. Pero, a los otros, lo que más nos interesaba es cuando se empezó a ver que este campo promisorio de las humanidades digitales, como un ámbito en el que todos podían participar, que apostaba por el conocimiento abierto, que apostaba por lo global, pues ni eran ni tan abiertas, ni tan globales, ni tan multiculturales como en un principio pretendían ser. Esta, por ejemplo, es la alianza de las organizaciones de humanidades digitales. Es decir, es como la gran cabeza visible y organizadora de las humanidades digitales en el mundo, que está conformada por una serie de asociaciones. Y, si veis, las asociaciones que forman parte del ADO, que es lo que gobierna las humanidades digitales en el mundo, son todas asociaciones anglófonas y anglosajonas, fundamentalmente. Porque incluso la European Association for Digital Humanities es anglosajona, tanto en su configuración como en el propio idioma que están utilizando. Este artículo, publicado por Maguíndaco en el año 2013, también era muy significativo, porque era el primero en el que empezaba a poner el acento en que esto de las humanidades digitales no era un grupo de amigos que se habían constituido y que tenían una serie de intereses comunes, una serie de investigaciones comunes, sino que eran ya estructuras de poder con una serie de personas muy significativas en esos elementos o en esos comités y en esas organizaciones de decisión, y que, de acuerdo con el gráfico que se mostraba en ese artículo, el predominio geopolítico y cultural volvía a ser anglosajón y, además, de unos países muy concretos como eran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia… Francia menos, porque en Francia ya la curva era menor. Y a esto también se unió en ese mismo año un artículo, o en el año anterior, un artículo de Doménico Fiormonte, en el que también hacía hincapié en esos desequilibrios geopolíticos, culturales, territoriales que se estaban dando en el ámbito de las humanidades digitales. En este gráfico lo que se mostraba, sobre todo, era el número de representantes que había en cada uno de los comités de decisión que conformaban ese territorio de las humanidades digitales y, nuevamente, lo que se ponía de manifiesto era lo que ya habíamos visto, ese predominio. Este es otro gráfico en el que, nuevamente, se veía en esa distribución geopolítica de los centros de humanidades digitales una distribución muy desigual con respecto a lo que acontecía en otras partes del mundo que estaban absolutamente despobladas. Por supuesto, dentro del ámbito de las humanidades digitales empezaron a desarrollarse iniciativas para poder ir avanzando a ese concepto más global de humanidades digitales, donde estamos todos, donde cabemos todos y donde todos tenemos voz. Y no solamente empezar a compensar ese predominio o esos desequilibrios que se habían dado en la configuración geopolítica que veíamos antes. Y una de esas iniciativas fue el Global Outlook o la Global Digital Humanities, que lo que busca era justamente, y sí, porque es uno de los proyectos que siguen estando en activo, es trabajar por esas humanidades digitales más globales, multiculturales, multilingües, etcétera. Claro, pero aquí surge un debate, un debate importante, porque esta idea de las Global Digital Humanities nace en el seno de esta organización mundial con predominio y control norteamericano del Reino Unido y de Canadá como una política de arriba a abajo. Es decir, nosotros que ahora tenemos, no quiero utilizar la palabra poder, pero el control o el gobierno de las humanidades digitales queremos abrirnos a otras comunidades que vengan a esta gran sombrilla, a este gran paraguas que es el ADO y las humanidades digitales. Bien, otros proyectos donde se intentaban poner en evidencia que las humanidades digitales no es solamente lo que ocurre en los países predominantes, sino que había otros lugares y otros contextos en el mundo mundial donde se estaban desarrollando proyectos de humanidades digitales. Bien, como decía, el proyecto de Global Outlook tenía su punto bueno y era empezar a tomar conciencia de que, efectivamente, hay otros contextos, otras colectividades, otros espacios que estaban trabajando desde el punto de vista de los humanos digitales, pero la desventaja que tenía desde ciertos puntos de vista es que seguía siendo un proyecto ideado, configurado y gobernado desde las instancias del poder o desde las instancias predominantes. Y empezamos a pensar que el problema radicaba ahí, es decir, que cuando queríamos empezar a establecer un mundo más global para las ciencias sociales y las humanidades digitales del sur no se podía ver desde un único punto de vista, sino que había que verlo desde múltiples puntos de vista, es decir, de donde se producían esos proyectos y esas iniciativas, porque al mirarlo desde otros puntos de vista el mapa se configuraba de otra manera completamente distinta. Así que, por ejemplo, en esta parte de la izquierda es el mapa de Centernet, que es el mapa de…, Centernet es como una instancia oficial de lado que registra todos los centros que trabajan sobre humanidades digitales en el mundo y clarísimamente vemos dónde se concentra, ¿de acuerdo? Y en España solamente aparecen dos y en América Central, México, prácticamente nada. Sin embargo, cuando empezamos a recopilar datos y volvemos otra vez a los datos con otros criterios y ya no utilizamos como criterio el centro, es decir, qué centros, qué instituciones están trabajando sobre humanidades digitales, sino qué personas, qué grupos de investigación, qué personas individualmente están trabajando sobre humanidades digitales, se configura otro mapa completamente distinto, que es el que tenéis a la derecha, que es un mapa configurado y diseñado en su recogida de datos y su estructura por Elica Ortega, que es una investigadora de Culture Place de la Universidad de Western Ontario, que es uno de los centros más interesantes ahora mismo que están trabajando en humanidades digitales. Con lo cual, vemos que los relatos que nos cuentan, esos dos mapas son completamente distintos, porque el criterio desde el que se han configurado son distintos, porque en el caso del mapa de Elica está pensando en cuál es la realidad de cómo se investiga en humanidades digitales en contextos diferentes a los anglosajones, a los americanos y al Reino Unido o Canadá, ¿vale? Que era el punto de vista que se había tomado de cómo se investiga en humanidades digitales en estos contextos territoriales para construir un mapa. Elica cambia el punto de vista y dice, bueno, cuál es la realidad de las humanidades digitales en los países de habla española. Este punto de vista, pues, este es el criterio que yo iba a elegir para configurar el mapa. Y, como vemos, el mapa es distinto. Y, realmente, esa fue la idea de empezar a etiquetar ciencias sociales y humanidades digitales del sur. Es decir, el convencimiento que el contexto desde el que pensamos y el contexto desde el que realizamos la investigación y el contexto desde el que nos aproximamos a los fenómenos culturales que queremos analizar o sobre los que queremos pensar influye muchísimo en la manera en la que construimos ese conocimiento, en la manera en la que lo compartimos, en la manera en la que lo reflexionamos. Y la idea de este foro, que esperamos que este sea simplemente el primer encuentro y que podamos seguir manteniéndolo en el futuro con iniciativas varias, es ese. Es decir, empezar a mirar el campo de las ciencias sociales y de las humanidades digitales desde la idiosincrasia del sur. Y aquí el sur, entendido no solamente desde el punto de vista geográfico, efectivamente estamos en Málaga, estamos en el sur de España, Granada también está en el sur de España, sino en un sentido geopolítico simbólico, es decir, el sur como algo diferenciado a lo que acontece en el mundo norte. Por eso, para nosotros es muy importante la conexión con América Latina, que de hecho las asociaciones de América Latina iban a participar en este foro, pero como no tenemos streaming en la sala, pues finalmente hemos tenido que abandonar esa iniciativa. Y, por supuesto, la cuestión de la lengua. Porque si bien es cierto que estas organizaciones de humanidades digitales son teóricamente multilingües y, de hecho, uno puede presentar su comunicación en estos congresos internacionales en la lengua, en su lengua. Sin embargo, luego no es cierto, porque tenemos asumido, y es una conciencia compartida, de que la lengua franca que utilizamos para comunicarnos en eventos internacionales es el inglés. Nosotros pensamos que es una construcción cultural, que el inglés sea una lengua franca y que será una lengua franca en la medida en que dejemos que sea una lengua franca y contribuyamos a que siga siendo una lengua franca. Así que, el año pasado, hicimos esta iniciativa en el Congreso Nacional de Humanidades Digitales de Lausanne, que fue hacer una presentación en español. Fue muy comentada, sobre todo por lo exótico de una conferencia internacional, hacerla en español. Pero lo más interesante no fue que la presentación de la comunicación fuese en español, sino que fuimos capaces de buscar medios para que la gente que estaba en el auditorio y que no hablaba español comprendiera perfectamente lo que se estaba contando, tales así que incluso luego surgieron preguntas y se habló todo en español. Pero fuimos capaces de, con los medios digitales, encontrar alternativas para que la gente que estaba allí y la gente que no estaba allí, sino que lo estaba siguiendo por Twitter y por Facebook, fuese capaz de entender y de comprender el hilo de lo que estábamos contando. Por tanto, claro que podemos ser multilingües. Y el ser multilingüe es una cuestión fundamental, porque, como todos sabemos, la lengua no es solamente un vehículo de comunicación, es un vehículo de identidad cultural y de construcción de pensamiento. Y ese era también uno de nuestros objetivos en esta jornada, darle visibilidad al español o al castellano como lengua de comunicación y, sobre todo, como lengua de producción, de conocimiento. Y como elemento que compartimos determinadas comunidades, determinados colectivos, para poder comunicarnos y para poder experimentar y, como digo, construir esa realidad. Bueno, y un último minuto, mostraros una iniciativa que, en este sentido… Una iniciativa, quizá alguno la conoceréis, en la que llevamos trabajando, pues, ya casi un año, que es el aula de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Más que nada, entenderlo como un artefacto, pues, para encontrarnos, para localizar gente, proyectos o centros que puedan resultar de interés. El modo de identificar a la gente que está en él, pues, es la autoidentificación, es decir, la gente que decide que debe de estar. En algunos casos, si se separa radicalmente de lo que… De una manera amplia podemos entender cómo la filosofía de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, pues, se les comenta, ¿no? Pero, bueno, generalmente no es esa la situación. Y, bueno, si os fijáis, lo que estamos aquí un poco haciendo el retrato de todo aquello que ocurre en otras lenguas distintas del inglés, fundamentalmente en español, portugués, pero también tenemos mucho en catalán, por ejemplo, o incluso en italiano. Aquí lo que podéis ver, si se vais a la web, que la tenéis ahí arriba, conforme os acerqueéis en el mapa, pues, aparecerá en la barra lateral el número de casos que se están viendo en ese momento. Por ejemplo, en esta captura, 25 casos de investigadores, 12 proyectos, 6 centros, etcétera, ¿no? Ahí está la captura también de esa pantalla. Y luego, para cada uno de los casos, lo que hacemos es conectarlos entre sí. Entonces, este es José Manuel Lucía. Tiene una conexión con el Banco de Imágenes del Quijote. Ambos están geolocalizados y lo que pretendemos es que estas relaciones, pues, den pie, de alguna manera también a algo de serendipia, ¿no?, a la hora de, bueno, de entablar conexiones y posibles colaboraciones. Estas son las páginas que cada uno tiene. Y, bueno, pues, invitaros a que, si no estáis, que dejéis vuestro perfil. Y nosotros lo meteremos ahí prácticamente en 24 horas como tarde. Incluso si alguien se anima a ayudar a mapear, pues, directamente que lo diga. Le mandamos a un usuario y él mismo mete los casos que hagan falta, ¿no? Entonces, creemos que puede ser un instrumento importante para visibilizar lo que se hace en la comunidad en español, ¿no? Y, bueno, pues, ya está. Básicamente esto es. Acabo también de mostrar lo del cartel del año pasado. Es más clásico en Granada, veis, son más clásicos que aquí, pero bueno. En fin. Es que hemos tenido un muy buen diseñado, ¿eh? Que hay que nombrar algo de Javi Tenor, que nos ha hecho una página web y un cartel excelente. Muy bien. Pues, nada. Pues, nada, si queréis, al tener alguna duda o lo que sea, a vuestra disposición quedamos en todo lo que queda de jornada. ¿Vale? Muy bien. Y muchísimas gracias por venir. Aplausos. 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 Aplausos.